Una ola de calor prolongada en la región de Siberia, en el norte de Rusia, ha elevado las temperaturas hasta 5 grados centígrados por encima del promedio de enero a junio de este año. Algo que los científicos aseguran es producto del cambio climático inducido por los humanos. La Oficina Meteorológica del Reino Unido detalló que una localidad de Siberia registró 38 grados centígrados en junio, superando los récords del Ártico. El calor en la región también provocó incendios forestales que emitieron cerca de 56 millones de toneladas de dióxido de carbono, más de las emisiones anuales de países como Suiza y Noruega. De no ser por el cambio climático, el calor en el Ártico solo ocurriría menos de una vez cada 80 mil años. Esto lo señalan los científicos. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. Adelita al 갖고 acá. Adelita al siento con la información. Ahora, dejad los tarjetitas de YouTube. Adelita al Detective. Además, el соп castigo de Twitter неп�odilasolinologica. Gracias.